¡Suscríbete! El servicio rubro laboratorio de petrología, Ejebio Planeta, nuevo bienio y certificación de candidato 2014, ESPARA, Calvillet certificaciones. Fuerte el aplauso, ¡bienvenidos! También de grandes días se dedican a ayudar a los jóvenes de nuevas empresas en la provincia de San Luis. Calmet Certificaciones recibe su premio a la calidad de imagen y beneficio. Hola. Muy buenas noches a todos, buen provecho. Estamos muy emocionados de estar acá. Nosotros somos Calmet Certificaciones, una nueva empresa que abrió hace tan solo dos años. Somos un laboratorio de metrología, únicos en San Luis y único laboratorio 17.025 en Cuyo. Estamos muy orgullosos de estar acá. Muchísimas gracias al grupo internacional de Estadística y Marketing por habernos reconocido. No tengo muchas palabras, estamos muy emocionados de compartir esta escena frente a tanta gente exitosa, tantas empresas tan bien posicionadas, de ver algunos clientes tan distinguidos en esta escena que nos eligen. Y nos hace sentir muy orgullosos de pensar, de ser nuevos, que tanta gente en el Parque Industrial de San Luis confíe en nuestro servicio. Muchísimas gracias a nuestra familia y que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.